La situación en Haití continúa siendo preocupante mientras el país se enfrenta a una escalada de violencia de pandillas y ataques armados. En medio de este contexto se han presentado nominados para un consejo de transición que se encargará de seleccionar a un primer ministro interino, según líderes caribeños. Sin embargo, la violencia no da tregua. El periodista Lucien Jurá, ex vocero del expresidente Michel Martelly, fue secuestrado en su residencia ubicada en Bibi Michel, en la comuna de Petionville, Puerto Príncipe. Según informe de medios locales, un grupo de bandidos armados irrumpió en su casa por la tarde. Los secuestradores ya se han puesto en contacto con la familia de Jurá para exigir su rescate. Además, se reportó un ataque contra el Banco Central de Haití en Puerto Príncipe, controlado en gran parte por bandas armadas. En medio de la crisis, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha anunciado el inicio del envío de ayuda humanitaria a Haití a través de un puente aéreo desde la República Dominicana. Sin embargo, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, ha reiterado que no existe un acuerdo formal entre la República Dominicana y la ONU para establecer dicho puente aéreo desde territorio dominicano hacia Haití. Bien, esa es la información, esa es la noticia. La pregunta del día. ¿Qué medidas cree usted que podrían tomarse para abordar la escalada de violencia y los ataques armados en Haití? 829-451-3381 es la vía de comunicación. Y allí vamos a estar respondiéndole su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Qué medidas usted cree que es necesaria para abordar la escalada violenta en Haití? Pulvio, adelante. Bueno, doctor, este tema haitiano va a estar siempre gravitando en nuestros alrededores porque somos parte de una isla. Y algo disfuncional en el tema, por un lado estamos nosotros con instituciones más sólidas y desarrollo. Y por otro lado está Haití con una historia de violencia, una historia también de falta de estabilidad política. Política, social, económica y tal. Sí, política, social y económica, así como usted lo expresa. Entonces, ya ha llegado al cenit, ya ha llegado a la cumbre de lo que puede llegar un país en la degradación de lo que es el respeto por la vida y esos derechos principales que tiene la humanidad. Pettonville, que es una de las ciudades de élite haitiana, aparecieron muchísimos cadáveres. Doce cadáveres. Tirados en las calles. Entonces, eso se da en todos los sectores de los barrios marginales, pero en la ciudad de élite no se estaba dando, ya se está dando. Ya ellos han saqueado las principales cárceles, pero ayer le entraron al Banco Central de Haití. ¿Qué pueden ellos encontrar en el Banco Central de Haití? Porque son estrategias, son ataques estratégicos. No es que van a encontrar muchas cosas ahí. Pueden encontrar muchas deudas. El tema es la importancia que reviste decir que la guerrilla tiene, que los pandilleros tienen, que pudieron entrar al Banco Central. Y así también está la seguridad ciudadana en el suelo, está también el transporte. Entonces, todas las embajadas están sacando a sus gentes, pero ¿por qué duraron tanto? Si se veía venir. Cada vez se ve más cerca la posibilidad de que ya lleguen los grupos a controlar. Y también cada vez se ve más cerca la necesidad de que vengan los organismos internacionales bajo la fórmula que tienen, donde ya tienen seis seleccionados para un equipo de transición, ¿cómo se llamó aquí aquella vez? Un triunvirato en aquel momento. En aquel momento. Ahora son seis que fueron seleccionados para que ellos puedan mínimamente organizar al Estado y presentar la posibilidad de elecciones libres. Sería un sextubirato. Exactamente. Bueno, buenos días Carolina. Buenos días Amado, buenos días Fulvio, buenos días a Francis y buenos días a toda la gente que está con nosotros en este momento. Francis, buenos días. Buenos días Amado, buenos días Fulvio, Carolina, amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia, un pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Buenos días, yo soy Francis Rodríguez. Bien, vamos al tema, Francis. Adelante. Fíjate, la actualización de situación en Haití, violencia persiste y esfuerzos de transición. Ya hemos dicho que Haití, su solución debe ser en Haití. Que a pesar de que por años la República Dominicana ha tenido que luchar contra presiones internacionales. que han pretendido la solución haitiana con una solución dominicana, cosa que sabemos y debe de llamarle a ello la atención. Que sería como mutar aquel problema en toda la isla y que nosotros no hemos sido pasivos ni ajeno a esa realidad. Creo que si han llegado a esta etapa o a este tiempo, tratado como un país, como una nación, ha sido por la solidaridad y la carga que ha resultado para la República Dominicana esa situación. En definitiva, Haití no existe o no se visualiza un liderato. Creo que ese es el gran problema, donde todos quieren ser. Y ellos están, ellos están pulseando sectores, pero con un ingrediente peligroso que son las bandas, que no responden ni a línea política, ni ideología, sino al control. Que ellos mismos se han definido, incluyendo la amenaza de que estarían unidos de llegar a una fuerza de pacificación. Y no hay otra salida que no sea la intervención. En definitiva, no hay otra salida que no sea la intervención. Y a ello, perdón, y a ello ponerlo en una mesa y sacar lo que se visualiza con un poquito de orientación hacia una verdadera nación. Entonces, con respecto a esta realidad, cito las medidas que Bahamas, como Estado, está tomando por la crisis de Haití. En cambio, si República Dominicana la empieza a tomar, se le veda o se le critica. Y verdaderamente, quien debiéramos estar atentos y tener cerrados todos los caminos hacia este territorio es República Dominicana. Gracias, Francis. Buenos días, Gerlian. Buenos días, Armado. Buenos días, Julio, Francis, Carabina. Buen día. A todo el equipo de producción y a toda la gente que está en vivo a través de Telenar Canal 10 y las redes sociales. Adelante, Carolina. Bueno, muchachos, definitivamente esto está en un punto de descontrol alarmante. Y creo que las medidas que se han tomado acá en el país son o deberían de tomarse en consideración en búsqueda de si en un momento determinado haya que tomar medidas más severas o más drásticas partiendo de la realidad y el peligro que representa Haití en estos momentos para nosotros como los más cercanos. estamos hablando de que estas bandas o los pandilleros se han adueñado de las principales instituciones mandando un mensaje de poder de toma de terrenos y de la toma de la nación en consecuencia o de manera buscando un punto definitivo de tomar el control total de la nación. y lo que te dice esto es que cosas que no se esperaban que pasara como llegar a como llegar a puntos o lugares donde eran intocables zonas privilegiadas o las llamadas zonas de los ricos en Haití, la capital, Banco Central, aquí hay una información del ex vocero del expresidente Martelly de que está secuestrado. o sea, estamos hablando que hay un nivel de inseguridad insostenible. Estamos hablando de que lo que está pasando en Haití es que lo que se puede visualizar según las informaciones que por arriba obtenemos es que las bandas están a un punto, a un punto muy importante de lograr su objetivo. Vemos la información de que la Organización de las Naciones Unidas en búsqueda de esta ayuda alimentaria a los países en condiciones vulnerables está planteando la iniciativa de que sea a través de la República Dominicana como una forma de hacerlo más seguro. Eso por un lado, habría que establecer la manera, de hecho vemos al canciller del país que dice que no estén establecidos nada formal aparentemente no ha habido reunión, no ha habido un documento formal enviado desde allá y es solamente la información planteada desde la organización. Se supone que estaremos viendo entre el día de hoy, mañana o esta semana, hoy es miércoles de que cómo se estaría planteando o cómo estarían ellos interesados en que la República Dominicana, si la República Dominicana acepta, o que se busque la forma en que desde el país se pueda llevar soporte alimentario a estas personas, señores. Humanitario. Humanitario. Hay que ver los cadáveres en las calles. La gente pasándole por arriba como si fuera ni un gatito muerto. O sea, estamos viendo seres humanos, matanzas de seres humanos en las calles de Haití y una llamada comisión de transición que no ha podido, pues sabemos que es un proceso que conlleva muchas cosas, poder lograr estas condiciones a través de esta comisión independientemente de si estén afuera o dentro. O sea, no es algo tan sencillo y partiendo de la realidad que vive Haití ahora, de que se pueda adecuar para que pueda haber un proceso electoral en Haití de esta forma. Definitivamente me parece que no. Entonces, por otro lado, vimos que había un toque de queda, lo extendieron hasta el día, bueno, me parece que hasta hoy, 20 de marzo, lo habían extendido. No hay un Estado organizado que pueda soportar, o sea, darle soporte a una decisión de esa naturaleza. Sí, es lo que podrían hacer en estos momentos, no tienen forma de hacer otra cosa. La información que se tiene periodísticamente hablando es que el toque de queda nadie lo ha respetado. Ok, ese es otro punto. Pero desde el punto de vista de las autoridades que podrían tener en estos momentos, es eso, de que hacer un llamado a la gente que no salga de sus casas, que se quede ahí para tener el mínimo de seguridad que no está en las calles. Gracias, Carolina. Ayer ya. Bueno, es que lo de Haití es llover sobremojado. Hablar de la violencia de Haití es hablar de su cultura, es hablar de su historia. Violencia tenemos aquí en la República Dominicana con 11 muertos en la victoria. Eso sí es lo que nos debe preocupar a nosotros ahora mismo. Están 11 muertos, quemados. Le mandé a ustedes el video para que vean la realidad cruda, sepan lo que es. Así de crudo, muertos. Haití es Haití. Haití debe, y ya así lo han establecido los organismos internacionales, Haití debe resolver su problema. Haití, como ellos quieran. ¿Los quieren resolver con violencia? Con violencia. Incluso, aquí estoy viendo una publicación de la banda, o supuesta banda, porque nosotros nos cuentan la historia de este lado. You Need Villas to Due, que es una, supuestamente una banda criminal, que ha publicado un video mostrando su armamento. Y yo veo unos vehículos ahí bastante modernos, muy bien pintados, nuevos. Entonces, llama poderosamente la atención quién le suministra a esta gente. Escúchame que estoy tratando de mostrar el video, que no pude enviarlo. ¿Quién le suministra a ellos ese armamento? Porque es interesante saberlo. ¿Quién se lo suministra? Pedro, si me puedes ayudar aquí, para que la gente vea directamente desde la laptop, el armamento que utiliza esta supuesta banda. Atención, muchachos. O el Nicto. Para que me ayude aquí, por favor, Pedro. Y ustedes puedan ver este armamento que ellos muestran con vehículos de, de, muy bien, muy modernos, estilo Isis, allá en Oriente. Ahí ustedes pueden ver parte. Miren, miren al líder de esta banda, cómo se muestra. Incluso orgullosos ellos de mostrar sus armas. Además, ahí ustedes miren los vehículos, nuevos todos, miren. Decía a mí que Haití se está desbaratando. Será algunas partes. Miren esos vehículos, estilo Isis, muy bien pintado, muy bien trabajado. Miran las armas. Un video muy bien logrado. Significa que hay gente con talento y con equipos allá en Haití que manejan muy bien. Miren los vehículos totalmente nuevos. Es fácil para las, para las agencias de investigación. Y eso es una banda. Sí, eso es una banda. Ellos, ellos se ufanaron de subir ese video y celebrarlo. Diciéndole, miren lo que tenemos acá. Vehículos muy modernos y, y armas también muy modernas. Incluso se le ve a él dando órdenes al líder de esta banda. Entonces Haití es Haití. Y ese no es Barbecue. No, no, ese es otro. Pero ellos están advirtiendo que... El día que era Barbecue dice la nota. No, no, no. No, ese es otro. Entonces, ante una posible invasión, ellos están mostrando que la cosa no va a salir fácil porque ellos tienen parte del control de este país y quieren mantenerlo, obviamente. Y que las decisiones las deben tomar ellos. Y ciertamente debe ser así. Las decisiones deben tomar a los haitianos. Y la violencia no va a parar en Haití. Forma parte, forma parte de su idiosincrasia. Forma parte de su historia. Está en su sangre. Igual que en nosotros la corrupción, en ello está la violencia. Y eso no hay que discutirlo en este programa porque históricamente está aprobado. Muy bien. Entonces, yo me pregunto, ¿quién paga los gastos? Decía Facundo Cabral, Dios dirige la orquesta, el diablo dirige el coro, el hombre paga los gastos. Yo pregunto, ¿quién paga los gastos en Haití? ¿Quién está detrás de la inversión que se requiere para mantener, para alimentar? Hay 60 hombres, 70 hombres, 200 hombres. Hay una marcada gerencia administrativa empresarial detrás de la cortina. Una ala de lo que es el tráfico de drogas y otra ala de lo que es el tráfico de armas. Que pueden estar juntas y pueden concidir en muchas partes. Haití ha ido sumándose a intereses que cada quien está tomando un espacio del territorio. O sea, si usted se pone a ver esta banda que acaba de mostrar, pero esta no, porque eso debe ser un billete largo el que se requiere para mantener. Supóngase usted que tenga 150 hombres. A cada uno de esos hombres hay que darle mínimo un par de botas. Bueno, Somalia. Mínimo un par de uniformes. Hay que dar uniformes completos, desde chamarras, pantalones, uniformes de guerra. ¿Tú sabías que ellos intervienen las ayudas que están llegando a Haití? Ellos tienen el control de... Sí, pero eso no... No, no. Pero la ayuda que cogen todo... No, no, no. Para manutención. Lo que hay detrás, lo que hay detrás es lo que hay que ver. Como dice Fulvio, la cortina. Entonces, yo digo, basado en ese criterio, basado en ese criterio, de que alguien o alguien es detrás, con mucho poder económico, algún tipo de negocio, como lo relata Fulvio, que eso es totalmente posible, pero también hay subvenciones. Totalmente. Eso se ha dicho siempre. Entonces, cuando usted analiza y dice, si una fuerza de tarea, una fuerza multinacional va para Haití a tratar de poner orden en la casa, en su casa, que no es su casa, es una casa ajena, pero va a poder... Estoy seguro que no le va a pasar como Rusia en Ucrania. Lo van a controlar. Si se hace eso. Mira, yo no estoy tan seguro. ¿Tú sabes por qué? Porque hay intereses muy fuertes detrás. El hecho de que estas bandas, señores, si hay tres bandas, ¿cuánta gente hay en esas tres bandas? ¿Cuántas personas liberaron y uno entiende... ¿Cuántas? De 1.600. Y uno entiende que gran parte de esta gente... Mira los contenedores. Todo lo hurtaron. Eso es en el puerto. Eso es en el puerto, que están acertando. Ellos tomaron el puerto. Ellos tomaron el puerto hace día, más de una semana. Pero oye, oye. Y han saqueado todo. Sí, pero podrán sacar uno o dos. Los otros no lo van a poder saquear. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque cuando los que mandan la comida se dan cuenta de que está llegando a manos inadecuadas, van a parar el asunto. O sea, yo lo que digo es, estamos viendo por encima, pero no nos estamos dando cuenta lo que hay debajo, lo que hay detrás. Yo pienso, si la fuerza de multinacional llega a Haití, ellos van a tener que enfrentarse. Y eso quizás ha sido una de las razones que ha retrasado un poco el proyecto. Van a tener que enfrentarse, no solamente a esas bandas, sino se van a tener que enfrentar a los intereses que hay detrás. Los carteles son multimillonarios. ¿Qué reservó la MINUSTA? No, nada, nada. En mejores condiciones. Nada, absolutamente. En mejores condiciones. No, no, no. Claro, y sin este problema. Por eso te digo. Entonces hay que ver. Era una visita al parque, la MINUSTA. Y lo que incluye, y con lo que llegan estas supuestas ayudas para poner orden. Yo he preguntado desde que estaba el interés del ejército keniano, que es muy válido, que todas las naciones que quieran aportar, o dar soporte a un país. En Kenia le va a dar unos cientos de miles de millones de dólares. Dar soporte a un país, pero no iba a resolver el problema. No iba a resolver el problema. A costa del pellejo de lo que iban. Como tampoco lo resolvió la MINUSTA, tampoco lo iba a resolver este ejército keniano, de los cientos de hombres que iban a llegar, o los dos mil y tantos, los que fueran. O sea, es un problema muchísimo más complejo. Es un asunto de orden interno. ¿Cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es la conclusión lógica? La lucha inevitable. Yo lo he dicho y lo he repetido. Hasta que no haya una revolución interna, una guerra civil que limpie, que limpie todo ese mal que tiene esa nación y aclare el panorama, la situación no se va a morir. Sí, pero la solución tiene que venir desde el mismo Haití. Claro. El mismo político. No, no, pero ¿cómo se te ocurre a ti? Los mismos políticos no se ponen de acuerdo. Pero oye, ¿cómo se te ocurre a ti ni que en el Caricón tomar una decisión, que es una decisión de Estado, por Dios, es una decisión de la gente de Haití? Sí, pero había representación haitiana. Oye, ¿cómo puede venir Víctor Puntiel y decirnos a nosotros aquí que está haciendo un programa ahí al lado, que es nuestro vecino, nuestro querido amigo y hermano? Es un ejemplo que estoy poniendo. No pongas esa cara. ¿Cómo puede decir? No, pero espérate, ahora tiene que hacerse tal cosa. Porque ven acá, esto es otro programa. Es lo mismo que pasa en Haití. ¿Cómo el Caricón pretende decirle a Haití esto es lo que vamos a hacer? O una junta, perdón, una junta de vecinos de otro sector que vaya a la junta de... Miren, hagan esto. Se hará la greña. Se arma la vaina. La presidenta. Vamos a ella, Audilín. Se arma la vaina. En la primera plana del listín diario, ahora mismo ustedes pueden entrar y van a ver que dice que las autoridades de la República Dominicana autorizan a Estados Unidos y a Canadá a operar naves desde aquí ante la crisis de Haití. ¿Quién que autoriza? La República Dominicana. No, no, está bien. Un corredor humanitario aéreo, está bien, porque tú tampoco puedes darle el espalda a Haití. Obviamente. Obviamente. Pero de ahí... Uno con un orden y protocolo, lo que sí es que nosotros, o sea, la nación, debe de estar, fuera parte de ese soporte y esa ayuda humanitaria, que definitivamente hay que hacerlo, siempre y cuando no se vea afectada la nación, estar extremadamente pendiente a todo lo que se pueda dar en la zona que nos divide. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!